Bienvenidos al Devocional Buenas Noticias con el Pastor William Jiménez. Continuamos con la serie El Silencio de Dios. Hoy vamos a estar hablando de El Silencio y el Pecado. Algunos, como decíamos en el Devocional pasado, cuando no escuchen a Dios temen que algo está mal en su vida. Bueno, muchas veces el silencio de Dios puede ser un proceso que Él está llevando en nuestra vida, algo así como pasar por un desierto hasta encontrar ese oasis donde hay agua, palmeras y alimento. Pero también hay que ser muy honestos. A veces Dios calla cuando nuestro pecado habla. Porque cuando tu pecado está delante de ti y estás practicando lo incorrecto delante de Dios, pues Dios calla. Él no habla. Él no dice nada. Tú has tomado una decisión. Le ha dicho al Señor, yo estoy bien con mi pecado. Me siento agradable. No está malo, dicen algunos por ahí. Y por eso es que Dios calla. Ahora, no puedes reclamarle a Dios absolutamente nada si tienes algo que debes de arreglar. Mi consejo es que arregles tu situación con Dios, que le pidas perdón y que vuelvas a entregarte a Él. Y yo te aseguro que ese silencio del pecado que has practicado desaparecerá y volverás a escuchar a Dios. Y verás que Él siempre estuvo a la espera de un arrepentimiento. El silencio es algo que nos va a ayudar para reflexionar. Por lo general, los seres humanos, cuando no escuchamos a Dios hablarnos continuamente, empezamos a reflexionar. El silencio de Dios es un tiempo para que nosotros reflexionemos. Preguntas importantes tienen que surgir en esos tiempos devocionales con Dios. Alguien dijo, ¿y qué gano yo con preguntar? Bueno, encontrar una respuesta porque aunque estés en pecado, créame que si le preguntas a Dios, Él te va a hablar. El silencio de Dios puede hacer que la bulla del pecado desaparezca. Esperamos que hayas sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram. O escríbenos al email pastorwilliamcr.com